Tenemos para ti este Volkswagen Passat Comfort Line, modelo 2013, en color blanco candy, transmisión Tiptronic, motor de 2.5 litros, 5 cilindros, aire acondicionado, vidrios eléctricos, frenos de disco, bolsas de aire, rines de aluminio de 17 pulgadas y estéreo con CD, MP3 y USB. Te lo puedes llevar con $208,000. Tenemos los mejores planes de financiamiento con enganche del 20% y hasta 48 mensualidades de plazo. Llámanos al 89 89 33 33 o visita car1.com.mx